En septiembre, colaboradores del Ministerio de Desarrollo Social se unieron por niveles para realizar murales cívicos, representativos de las fiestas de independencia en los cuales se pudo apreciar la cultura, símbolos patrios y costumbres de Guatemala. Todos los murales entraron a un concurso denominado Juntos Saldremos Adelante, de los cuales salió como ganador del primer lugar el séptimo nivel, en el cual se pudieron ver representados platíos típicos y símbolos patrios. El segundo lugar fue para el quinto nivel, representando en su mural nuestra ave nacional. Y el tercer lugar fue para el sexto nivel, con la representación de nuestra cultura y tradiciones. El esfuerzo, el empeño que ponen no solo en actividades como esta, sino cada día en su trabajo. A mí me consta que aquí ha habido trabajadores que se han quedado a horas de la madrugada, fines de semana, feriados. En Semana Santa vi trabajar una gran cantidad de gente todos los días para poder estructurar bono en familia. De verdad, se los agradezco profundamente y se los agradezca también Dios y la patria, porque la gente está recibiendo ese bono y está llegando a las manos de la población. Y ese es el resultado de lo que ustedes están haciendo. Muchas gracias. 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 Gracias.